La música hace presencia y música de la mejor aquí en el set de Bravísimo. 10 de la mañana, 27 minutos y nos preparamos para disfrutar al ritmo del rock and roll con la visita de una de las grandes compañías musicales de Bogotá que lleva más de 10 años entreteniendo a su público con espectaculares montajes. ¿Recuerdan shows como Big Band Tropical? Por ejemplo. Alzón de Cuba, Big Band de Salsa. Ese me encantó. Pues hoy llegan para presentarnos un show homenaje a la leyenda Elvis Presley. ¡Bravísimo! ¡Y que suene la música! Recibimos con un bravísimo a Jorge Quijano, director de la clase de... ¡Jorge! ¡Jorge! Bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros. Recibimos por otro lado a Erwin Barrera Barrítono, actor colombiano y con una hoja de vida impresionante en la carrera musical. Y Juan Esteban Escobar, barítono también. Muchas, muchas gracias. Con una hoja de vida maravillosa. Ustedes son grandes y talentosos en el desarrollo de ese talento que les dio Dios. Acabamos de apreciar un Elvis en dúo, podemos decir, pero con el estilo de ustedes. Muy interesante. Bueno, están ustedes siempre montando obras, están siempre como en la creación de personajes y de shows musicales para sorprender al público bogotano. Hablemos de toda esa travesía que han tenido que pasar durante más de 10 años. Justamente porque han pasado muchas cosas, Jorge. Muchas, muchos retos, pero todo empieza con una pequeña tertulia en un lugar muy conocido de Bogotá. Cuéntanos la historia. Qué recuerdos, qué nostalgia. La gran tertulia musical inicia hace aproximadamente unos 10 años. Sí. Cuando nos reuníamos en un sitio, ya lo puedo nombrar, ya no existe. Sí, ya sé. ¿Qué carajo? ¿Cómo se llamaba? Las Acacias. Ah, Las Acacias. En la calle 94, allá arribita de la carrera 15, donde estaba ese famoso restaurante Las Acacias. Y alguna vez se me ocurrió de invitar a unos amigos. Oye, Camino, nos tomamos unos guaritos allá en Las Acacias, Alá. Sí. Y pongamos una cuotica, era algo muy simbólico, eran como dos millones de pesos que valían. Algo, una módica cuota. Nada más. Bueno, obviamente eran como cinco o diez mil pesos, no recuerdo el tema. Y tenía muchos amigos, siempre lo he tenido porque he estado siempre en el tema de la música. Sí, señor. Y tenía bastantes amigos, músicos profesionales todos de la época, en muchos géneros que yo conocía y amaba por el tema de la música. Y los llamaba. ¿Sí? No te conocía, sino Marcelo Ben. Sí, me hubiera llamado. Vamos a parchar, vamos a compartir. Vamos a conversar, vamos a cantar. Exactamente. Entonces llegaban grandes músicos, cantábamos, nos tomábamos el traguito y se hacían ahí donde realmente nació el nombre de la tertulia, la gran tertulia musical. Eran unas tertulias fascinantes. Eso fue creciendo, empezó a hacerse ya más seguido, hasta cuando ya lo hacíamos mensualmente, llegamos a tener un aforo, digamos así, de cuatrocientas, quinientas personas que nos visitaban, entonces ya buscábamos sitios más grandes, ya empezamos, empezó a ser más formal el tema, ya, ya entonces ya dejamos el traguito nosotros. Ya tocaba ser profesionales porque había un público que respetarse. Me recuperé. Se rehabilité. Y ya después de eso, entonces pues ya empezamos a formar los shows más puntuales. Claro. Y hacíamos en esa época cinco shows diferentes de diferentes géneros en la noche. Obviamente era fascinante. Seguíamos al calor de un aguardiente colombiano. De un aguardiente, sí señor. Todo con terapia para calentar. Sí, no, no, siempre hay que hacerla. A ver, no. No, no siempre. Sí, no, 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 bueno, está bien, no siempre. Te ves cuando no más. Yo quiero ir con Erwin, Erwin, tienes una trayectoria impecable de ópera, de zarzuela, de canto lírico, no solamente en el país, sino en otros países del mundo. ¿Cómo llegas a esta gran tertulia y te veo muy enchaquetado y muy metido en el cuento de Elvis? Bueno, es muy curioso porque realmente al principio de mi carrera musical me sonó la flauta desde el punto de vista de la ópera y todo este cuento. Te fuiste por ahí. Pero realmente la pasión que yo tengo por la música del rock, el rock and roll, esas realmente fueron mis bases. Y tuve la gran oportunidad en esta ocasión de recibir la invitación de Jorge para ser parte de este homenaje para Elvis Presley, que es uno de los referentes iniciales. Me acuerdo que lo conocí a los 10 años, no a Jorge, sino a Elvis Presley. ¡Ah, ok! Yo dije, no, pero no ha sido bien. ¡Silencio, silencio! O sea, ¿quién es mayor, Jorge o Elvis? Dejémoslo así. Son contemporáneos. Sí, contemporáneos por ahí. Y digamos que esa ha sido una de mis bases. Pero sí, sonó la flauta por ahí, por la ópera y trabajando más o menos ya desde hace 20 años en todo lo que es el tema musical. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, Esteban, tú también has sido reconocido en diferentes países por tu trabajo. Un barítono de aplaudir de pie. Y cómo también te dejas contagiar de Elvis. Es una propuesta bien importante porque asumir el reto de interpretar a un hombre querido, adorado a nivel mundial, pues es un reto. Totalmente. Elvis Presley es un artista muy versátil y es algo en lo que yo me identifico mucho con él. Tenía la capacidad de interpretar baladas suaves, con esa voz de terciopelo, como acariciando. Y después salía y movía las caderas y volvía locas a todas las mujeres. Entonces, ha sido un gran reto. Siempre me ha gustado cantar la música en inglés, como Frank Sinatra, artistas como... No, casi nada. Él le tira bajito. Como Frank Sinatra. Menos mal no digo Bad Bunny, ¿eh? Bad Bunny, baby. Bad Bunny, baby. También se le tiene. Se le tiene. Claro, o sea, que el desafío, bueno, tú ya estabas preparado para asumirlo. Y en estas prácticas entendiste mucho más la voz de Elvis, te acercaste, ¿se quisieron acercar un poquito a ella o es bajo el estilo de cara? Sí, afortunadamente ambos somos barítonos, que es esta voz un poco que sube, que baja y tiene como un tono grave. Y Elvis era barítono. Entonces, ahí fue el reto de decir como, pues, pucha, si él hace esta canción, pues, yo también debería poder. Y empieza uno como a meterla, como uno dice, meterla en la garganta y cogerle el estilo. Porque es el repertorio, porque es el repertorio ya obligado también de un barítono que se maneja dentro de este tipo de música, ¿no? Nosotros como barítonos usamos una técnica que es bajar la laringe. Y Elvis Presley precisamente usaba mucho esa técnica. Con alguna que otra técnica en donde raspaba un poquito, por así decirlo, la música, cuando eran esos rock and rolls así bien movidos. Pero por lo general ese aterciopelado de la voz era mucho más usando esa técnica de la laringe baja para crear ese sonido oscuro, profundo. Claro, esas dos facetas, la faceta movida del baile y esta faceta romántica. Vamos justamente con más de la faceta romántica, porque aquí está el homenaje a la leyenda Elvis Presley. Si quieren ponerse de pie también pueden hacerlo. Sí. Es demasiado impresionante todo lo que vamos a ver, derroche de energía, vemos en la tarima unos talentos musicales. Preséntanos, ¿quiénes están? Uy, claro que solta. Allá en esa big band. Claro que sí, a ver, este es un montaje que la gran tertulia musical realiza por primera vez en Colombia. ¿Qué? Quiero hacerlo claro. Pues a Elvis Presley de pronto le han hecho algo otro tipo de espectáculos, digamos así. Pero este es un montaje grandísimo, son más de 35 artistas en escena. Vamos a tener una orquesta, que es la que estamos ahorita escuchando totalmente en vivo. Una orquesta en formato big band. Son 15 músicos los que vamos a disfrutar esa noche. Tenemos también un coro grandísimo, no pudimos traerlo completo, obviamente, por espacios. Pero es un coro de ocho integrantes, que es algo que se le eriza a uno la piel. Obviamente está también la parte de coreografía, el ballet. Hay baile. Son tres parejas de bailarinas, que es una cosa impresionante. Es una noche llena de, mejor dicho, es tener un Broadway en Bogotá, digamos así. Sí, oportunidad de poder disfrutar de tanto talento en un solo. Ese montaje y por obvias razones, pues escogieron las dos poses barítonas más importantes del país, que es la de Juan Esteban y de Erwin. Eso es así. Sí. Eso es así. Erwin, ¿qué concepto tenías de Elvis, desde la lejanía, desde su tema vocal? ¿Y cómo ha ido cambiando en tu corazón esa aproximación a este ídolo del rock, hasta el rey del rock, haciendo este homenaje? Bueno, no es de gratis que se ganó ese título de rey, porque gracias a él se dio a conocer para todo el mundo todo este género. Entonces, obviamente, si no hubiese sido por él, no estaríamos en este momento ahorita disfrutando. Y que toda la ciudad va a poder disfrutar. Este viernes 29 en el Teatro Emanuel Dalsón. Sí, señor. Este maravilloso espectáculo dirigido por el maestro Leonardo Capine, que quiero darle un saludo allá, maestro. ¡Excelente, excelente! ¡Grande! Entonces, obviamente, la evolución del rock ha sido muy importante gracias a esas bases, ¿no? Si bien recordemos, aquí dando un poquito de la clase didáctica, de dónde venía eso, ¿no? Venía un poquito del jazz, el Dixieland, que después se convirtió en un shuffle. Ah, mira, pues es un maestro, así. Y luego logramos ese backbeat, que es el... Ah, de ahí nace. Y me gustaría que pronto el maestro allá, José, en la batería, nos lo pudiera representar un poquito. ¿Se podría? ¿Se podría? Claro, esa base. Dixieland. Jazz, cuarentas. Este encuentro que vamos a poder disfrutar el 29 de septiembre. Última función y además me gusta. Este viernes. Este viernes. Me encanta porque ustedes promueven también el talento, encuentran talentos emergentes. En esta oportunidad tendremos a un niño de Fusagasugá, que se va a estar presentando como un mini Elvis. Sí, a ver, dentro de los espectáculos nuestros, tenemos una sección que es como el trampolín al éxito. Lo hemos hecho muchas veces, yo me subo al transporte público de Bogotá, al Transmilenio, y si yo veo un artista enorme que me gusta, pues lo llevamos, le ponemos la pinta, como se dice, ensayamos, se le paga normalmente como a cualquier artista y le damos la oportunidad de hacer un espectáculo profesional en un escenario grande. Qué belleza. Hemos tenido también niños muy talentosos dentro de la sección donde nos han demostrado cosas impresionantes. Para esta vez viene un muchacho de 14, 15 años que viene de Fusagasugá, impresionante, me dejó sorprendido, el padre me envió el video porque pues nos siguen, nos buscan, quiero estar con ustedes, quiero cantar allá. Nos gustó muchísimo y lo que más me impactó de este muchacho que viene, que es una sorpresa grande, es que, hombre, es amante de la música de Elvis Presley. Imagínate. Entonces, no, no, fantástico, fantástico. Tan jovencito. Y lo vamos a tener también de sorpresa esta noche. Bueno, pues vamos a antojar a todo el público de la familia, bravísimo, con este clásico de Elvis Presley que dice, You ain't nothing but a hound dog. Aquí está, el homenaje, la leyenda. ¡Las piernas! ¡Elvis Presley! Todos vamos a ir a la casa para bailar el rock and roll. ¡Sí! ¡Un, dos! You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't got a rabbit, then you ain't no afraid of mine. I'm with this end, you was high class, when I was just a lie. You know, they say you was high class, when I was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit, then you ain't no afraid of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, man, you ain't got a rabbit, then you ain't no afraid of mine. ¡Woo! ¡Lo dice nuestro coro! ¡Woo! Ha, 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 ha. Well, they said you was high class, when I was just a lie. You know, they said you was high class, when I was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit, then you ain't no afraid of mine. You know, they said you was high class, when you said you was high class, when I was just a lie. Well, they said you was high class, when I was just a lie. Well, they said you was high class, when I was just a lie. You know, you said, las caderas, ¿están bien? Tengo una breve pregunta. Están bien aceitadas. Ay, la asiática. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Entrenan de verdad? ¿Hacen cardio? Porque estos son retos que hay que cantar, hay que tener la respiración ahí intacta. No, pero de mayor de los ensayos, son ensayos de cuatro o cinco horas seguidas, que se hicieron muchísimos. Yo les voy a contar un secreto. Cuenta. ¿Cuál secreto? Yo soy un loco que todos los días va por la ciudad en bicicleta, cantando a grito herido. ¿Y eso te ha servido? Ah, ese es tu training. Me ha servido un montón. O sea, fuera de chiste. En serio, me ha servido un montón. Obviamente, la respiración hay que controlarla. Y sí, eso es. Metele tapabocas a eso porque... Juanito, obviamente. Te ayude a la expansión pulmonar. Una pregunta final, Juan. ¿Qué opinaría Missy de este montaje? ¿Missy? Sí, tú que la conociste, que trabajaste con ella, que fuiste nominado a premios internacionales en un montaje de ella. Y sí. ¿Qué diría ella? ¿Estaría orgullosa? ¿Estaría mirando? Porque ella era una mujer de teatro musical, de este tipo de montajes. Sí, pues Missy hace parte de la escuela de ambos, de Erwin y yo. Ambos estuvimos en Nueva York con ella en el montaje de La más grande historia jamás cantada. Y... Él era el... Hércules. Herodes. Herodes. Y yo hacía de José. De José. ¿Cómo? Pidiendo el casting puede ser, ¿eh? Pues ahí teníamos pelo. Estuviste nominado. No, no, no. Tenía pelo. Cuando teníamos pelo. Tenía pelo. Nominación, premio AC. Sí, el premio AC fue un honor muy grande. Y creo que Missy estaría súper orgullosa de que en Colombia se hagan este tipo de espectáculos. Sí. Porque eso era lo que ella quería. Y en la nómina de sus artistas, ella abogaba porque fueran colombianos, talento colombiano. Y pues ella hizo el tributo a Michael Jackson. Creo que el tributo a Elvis Presley le hubiera encantado. Le hubiera fascinado. Le hubiera fascinado. No tuviesen sido una idea también de ella haber hecho un pelo. Yo creo que venía en camino. Ahí ustedes lo han hecho realidad. Sin embargo, aquí se adelantó la gran tertulia musical. Que se presentará este viernes 29 de septiembre. Este viernes. Que no se lo pierdan. La invitación, por favor. Es invitación para toda la familia, ¿no? Sí. Claro que sí. Todos, todas. Todas las edades pueden entrar. Este viernes. Sí, señor. 29 de septiembre. Claro que sí. Este viernes 29 de septiembre. Teatro Emanuel Dalsón en la ciudad de Bogotá. Este viernes. No se les olvide. Ocho de la noche. Ya queda muy poquito tiempo. Sí, 7 y 30 abrimos puertas. Ocho de la noche empieza el gran espectáculo. Hay muchas sorpresas. Hay premios hasta para que más personificado llegue Elvis Presley. Ah, mira. La vamos a pasar delicioso. Las boleterías se compren allá en taquilla o hay forma de... La pueden comprar en taquilla, pero también se pueden ingresar a la taquillera.com. La tiquetera. La tiquetera. Sandra se metió nervioso. La tiquetera. Lo tiene confundido, hombre. Pues miren, es una oportunidad. La tiquetera. La tiquetera.com. A pedir sus boletas, a comprarlas por la tiquetera.com o, pues bueno, prepararse para ir y poderse quedarse en silla ese viernes a las 7 y media de la noche. Sí, mire. El teatro Emanuel Dalsón queda en la transversal 56 con 114. Ahí exactamente está el teatro. Vamos a llenarlo. Vamos a disfrutar de esta leyenda al rey. Gran plan. Al rey de todos los tiempos, Elvis Presley. Hay trivia porque hay cinco pases dobles. Hay... Y la diva... Trivia. La diva gay. Tiene la trivia. Dentro de estos homenajes que se han hecho, nombramos a un ser también con una voz maravillosa. ¿Qué? Homenaje que también hicieron. No, no la tiene. No, no, no. Por ahí no se me vaya porque tengo tantas cosas en la cabeza que ustedes me voy por otro lado. Cambiemos la cosa. Elvis Presley. Nacido en... Nacido en... Ok. El Congo Belga. B. En Alemania. Él es alemán desde raíz. Oh, sí. En Estados Unidos. Sí, sabe. Conteste ahora. Si no tiene ni idea. Vaya a la tiquetera y compre su boleta o en el teatro, Emanuel Dazón. Pero no se pierda este show, por favor. No te lo vas a perder. Bueno, hay regalitos para ustedes, muchachos. Cada uno va a tener... El kit bravísimo para cada uno. ...su cosillo, su cobija. Hay tres aquí, tranquilo. No me mires así, Juan, hombre. El kit maravilla. Me parece que Juan vino y fue por la cobija. Allá hay 15 más. Ay, Dios. Entonces vamos a... Ay, cobijita. Hay suscripción a El Tiempo Digital, pero sobre todo hay un bravísimo gigante.